Comer carne con mucha grasa puede parecer delicioso, pero a la larga puede jugarte una mala pasada con tu salud. Esas grasas saturadas, que son las que encontramos en cortes grasosos como el tocino o ciertas carnes rojas, se acumulan en tus arterias y pueden aumentar tu colesterol. Cuando eso pasa, el corazón tiene que trabajar más, lo que puede llevar a problemas serios como hipertensión o enfermedades cardíacas. Así que, aunque disfrutes de un buen corte, lo mejor es elegir opciones más magras para cuidar tu corazón. Además, las carnes con mucha grasa suelen ser más difíciles de digerir. Te habrás dado cuenta que después de una comida pesada te sientes como si tuvieras una piedra en el estómago. Esa sensación se debe a que tu cuerpo está trabajando extra para procesar toda esa grasa. Esto no solo te deja más cansado, sino que también puede generar problemas digestivos a largo plazo, como acidez, inflamación y hasta sobrepeso si las consumes en exceso. Y hablando del sobrepeso, las grasas saturadas presentes en estos cortes pueden ser una de las principales causas. No es ningún secreto que comer este tipo de carnes frecuentemente aumenta las calorías que consumes, lo que puede resultar en un aumento de peso. Si sumas eso al hecho de que las grasas saturadas se asocian con problemas metabólicos, es una combinación que no le hace ningún favor a tu cuerpo. Optar por carnes con menos grasa, como el pollo o el pescado, puede hacer una gran diferencia en tu salud. Finalmente, el exceso de grasa en la carne también puede afectar tu piel y energía. Comer muchas grasas malas puede llevar a que te sientas más cansado, con menos ganas de hacer ejercicio o mantenerte activo. Y a nivel estético, una dieta alta en grasa puede causar brotes de acné y otros problemas en la piel. Así que si buscas mantenerte saludable por dentro y por fuera, lo mejor es moderar el consumo de carne grasosa. Tu cuerpo te lo agradecerá.